Hola, mi nombre es Micaela Tetamanti y trabajo como Wardrobe Dresser. Mi trabajo consiste en tres pasos. El primero es el preset, en donde coloco en el backstage ride todo el vestuario que se va a necesitar durante el show con los cambios rápidos. Mi segundo paso es asistir los cambios rápidos durante el show y el tercero es acondicionar el vestuario para el show del próximo día. Los cambios rápidos consisten en, por ejemplo, cambiar una peluca, algún accesorio, algún tapado o simplemente ayudar a los acróbatas a subir un cierre o a lo que necesiten. Estar siempre dispuesta para ayudarlos. Espero que el trabajo que hacemos acá en el backstage contribuya a un muy buen show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!